¡Suscríbete al canal! Lo que pueda ser ya un homenaje a Karim Benzema, pero lo primero al comunicado oficial que ya estaréis viendo en el caso de que me haya acordado de ponerlo y es que Benzema ya oficialmente se desvincula del Real Madrid y no va a ser jugador del club la próxima temporada. Ya os lo dije yo incluso que después de la noticia que dio marca el jueves, incluso pese al Paripé que hizo Karim Benzema con el tema de que en internet está la mentira y todo esto, yo ya os dije que a mí me seguía oliendo a que Karim Benzema iba a dejar el club. Que era imposible que tantos medios de comunicación que sé cómo trabajan, que Guillermín por ejemplo, que ayer mismo publiqué el vídeo sin cortar nada, Guillermín me decía hay tres fuentes que me dicen que Karim Benzema no sigue en el Real Madrid. Y repito que no sé exactamente lo que pasó en el día jueves en esas horas, quizás quería ganar tiempo Florentino pero ya habéis visto aquí los vídeos del canal, bueno pues que en ningún momento compré la idea de que Karim Benzema pues bueno pudiera quedarse en el Real Madrid. Que quería verlo y ya os decía desde el propio viernes y pese a la noticia de marca que a esta historia todavía igual le quedaba un giro interesante. Y bueno pues el giro al final ha estado hoy, tendrá hoy el homenaje Karim Benzema me imagino en el Bernabéu, mañana habrá rueda de prensa etcétera y bueno la rueda seguirá girando. Ahora hablamos un poquito de lo que tiene que hacer ya el Real Madrid porque creo que bueno es bastante evidente, creo que no hay ningún tipo ya de dudas de que tiene que ir al mercado a por un fichaje importante. Pero bueno ayer también se hizo oficial la salida de Marco Asensio que se va a marchar al PSG con un auténtico contratazo que le ha sacado al PSG, 10 millones al año. Bueno me alegro mucho ya lo decía el otro día por Marco Asensio y aquí estamos hablando ya de que 42 goles salen por la puerta del Real Madrid. Así que obviamente pues bueno se tendrá que hacer ahí unos movimientos para que pues esos goles sean reemplazados, repuestos y el Real Madrid la rueda pueda seguir funcionando. El tema de Hazard, pues ayer también tuvimos un comunicado oficial, creo que Corteganita estuvo un poco desconectado ayer y tal, estoy haciendo unas actividades, en fin la despedida ha sido larguita. Y creo que Mario avanzó un poco la noticia de que Hazard se desvinculaba del Real Madrid. Yo ya os decía que es que era totalmente insostenible, o sea ha estado bastante tajante con el tema este de que el Madrid no podía permitirse tener una temporada más a Eden Hazard aquí. Porque es que era insostenible, repito, para el entrenador, etc. Y bueno han llegado a un acuerdo de rescisión, está circulando por ahí que el Real Madrid se estaría ahorrando prácticamente la mitad de lo que debía haber pagado a Eden Hazard. Y bueno sería un gran trato para el Real Madrid. Yo decía que era tan jodida la situación, era tan insostenible, era la palabra la situación, que no había otra manera en la cual el Real Madrid pues bueno tuviera que gestionar esto. Así que Hazard está fuera y creo que es un buen mensaje para el club, para Ancelotti, que ya o quien esté, aunque parece que va a ser Ancelotti. No quería ya trabajar con este futbolista mucho más como es normal porque bueno no ha aportado absolutamente nada. Mariano también está fuera del Real Madrid. Y bueno vamos al tema de lo de Karim Benzema porque creo que es una de las grandes noticias, no digo por buenas, por malas, sino por alcance de los últimos años y de la historia reciente del Real Madrid. Y la verdad es que ya el Madrid sí que está absolutamente obligado a ir al mercado de fichajes. Sigue sonando con fuerza el nombre de Kai Havertz, un jugador bueno pues que puede participar en muchas posiciones, etc. Pero claro al final es un jugador en fin que no sé si es lo que necesita ahora el Real Madrid y el Madrid necesita goles. El tema de José Lu, pues bueno José Lu puede llegar al club, parece que va a llegar en calidad de cedido. Obviamente José Lu por Benzema no es la solución, no es la respuesta a largo o medio plazo para el Real Madrid. Y los caminos llevan a que tenga que venir aquí un delantero de nivel. O sea yo no sé, no creo que vayan a tirar por Harry Kane, pero yo creo que al final pues bueno van a tener que fichar a un delantero de ese pelo. Se me está cansando un poquito el brazo porque es que repito es prácticamente obligatorio que el Madrid pues bueno corrija el déficit que tiene en el puesto de delantero. Yo creo que esto hay dos maneras de enfocarlo desde la perspectiva del club. Creo que puede ser una mala noticia para el Real Madrid en cuanto a lo que ellos tenían diseñado respecto a la planificación. Al final Benzema es cierto que bueno pues es un futbolista que esta temporada incluso ha marcado 30 goles. Es cierto que la mayoría de ellos han venido en partidos muy concentrados. Acaba una estadística el otro día que el 45% de los goles de Karim Benzema son en 5 partidos. Pero bueno que la realidad es que van a tener que suplirlo. Y el tema de Kane pues bueno a mí el tema de Kane me parece un poco bastante, me parece interesante. Lo que pasa es que claro no sé si van a querer tirar por Kane respecto a la amortización, respecto a que te van a pedir 100 millones de euros fácilmente. Y la verdad es que claro si te viene 80-100 millones de euros por un contrato de 3 años que no le puedes hacer mucho más, la cifra con la que venga que igual cuesta 24 millones, pues igual son 55 millones de amortización que tienes que meter por temporada. Y es un movimiento que repito pues no sé si el Real Madrid estaría dispuesto a hacer. Lo que sí que es cierto es que bueno pues te pones a contar salarios que libera el Real Madrid. Están 10 millones brutos de Mariano, están unos vamos a ponerle 25 millones o 26 de Karim Benzema, estamos ya en 36. Si de Eden Asar pues bueno te has ahorrado un poco, pero bueno te hayas ahorrado lo que te hayas ahorrado, lo hayas tenido que liquidar, Asar iba a cobrar 30 que tampoco están ahí. O sea ya vamos pues por 60 millones prácticamente que es un dinero que tienes que reinvertir y que tienes que bueno dedicar a la parte de arriba porque es absolutamente imprescindible. Y luego otra cosa que quería comentar es que también esto fue una noticia creo del jueves, estaba bastante, fue bastante tajante por ejemplo Pedro Antolinos, amigo personal mío, con que podía ser también Modric el que fuera a Arabia y hoy lo que está circulando a nivel de muchos medios de comunicación y diferentes agregadores de noticias, vamos a llamarlo periodistas, es que Modric se queda. Así que bueno pues en ese sentido a mí sí que me parece que Modric, bueno pues creo que quizás al club le hubiera gustado que cogiera el mismo camino que Karim Benzema, me parece que si le dieran a elegir al Real Madrid entre qué refieres que salga Modric o Benzema, el club de 100-100 hubiera elegido Luka Modric porque el centro del campo es una posición bastante mejor cubierta, pero hombre entiendo que Lukita sí que creo que puede ser un buen suplente, un suplente decente y especialmente si se acaba cerrando el fichaje de Jude Bellingham como todo hace indicar, pues bueno ya el Real Madrid tendrá una nómina de centrocampistas suficientes para que Ancelotti pueda hacer lo que le dé la gana esencialmente y pueda distribuir los minutos bueno en base a la meritocracia. Creo que Modric se va a volver a bajar el sueldo, lo cual bueno pues es la regla que está adquiriendo con el Real Madrid para conseguir estas renovaciones ya en este punto de su carrera y después pues queda ver qué pasa en el resto del verano porque al final el Real Madrid está perdiendo a muchos futbolistas pero no está ingresando nada de dinero. Este año veo muy complicado cómo el Real Madrid puede hacer dinero, va a comprometer 100 más en Bellingham si finalmente alcanza ese acuerdo con el Borussia Dortmund y de nuevo estaba circulando, creo que era una información de ABC, que Valverde no sería tan intransferible como hace un año, que es una información que está relacionada con algo que yo ya había escuchado. Esto sí que es cierto que son tres meses de verano, fijaos cómo se hizo lo de Casemiro prácticamente en la última etapa del mercado de fichajes del año pasado en agosto, pero vamos a ver si en el centro del campo de los siete futbolistas que hay no hay alguno que no empiece la temporada porque el Real Madrid pueda encontrar en el mercado una oferta de 100, de 120, de 150 millones de euros. El otro día hubo una información de COPE que comentamos un poquito en el directo de que podría haber una venta que dejara un poco en shock a la gente y yo creo que esa venta que dejara un poquito en shock a la gente podría ser la de, no digo que vaya a ocurrir, lo normal es que no ocurra pero Fede Valverde, ojito a ver cómo evoluciona el verano y lo de Chuameni sí que me parecería más raro después de una temporada tal, pero sí este año hay venta traumática. Si el Madrid necesita dinero especialmente para acometer el fichaje de un delantero, que veremos si lo hacen o no, yo creo que el dinero saldría de ahí porque por Mendy no creo que vayan a sacar mucho más de 20, 25 millones en el caso de que se consiga vender. Así que bueno, que veremos lo que ocurre. En un ratito cojo el tren y nada, a la noche haremos un mix con declaraciones, con algo del partido quizás también contra el Atleti de Bilbao y algo más. Ese vídeo saldrá después como a las 11 de la noche y nada, gracias por estar ahí como siempre, el apoyo que me dais y nada, hasta el siguiente vídeo. Seguimos aquí con las últimas horas ya de la despedida que tengo ganas de volver para Madrid.